Muy buenas como andan, les traigo un nuevo video Este es de Omega Strikers, que es un juego que estuve jugando un montón con amigos Pero que no lo traje nunca Lo quise hacer directo una vez, pero el internet no me anduvo Así que, meh, se intentó y no se pudo Así que les traigo una buena partida con el bueno de Akai Que están viendo acá adelante En donde meto un golazo Y uno que es medio, meh Pero hay uno que es un golazo Arranca la partida Y me parece curioso que ellos pudieron elegir dos Julietas O te fang, se podría copiar el personaje Pero bueno, da igual, vamos Arranco con Kai Kai es un personaje que me encanta, se me hace súper versátil Tengo a X para que los caiga a palo Así que estamos bien Y es un juego que por cierto Como dije antes Lo jugo un montón pero nunca traje video Así que dije por qué no Este mapa es nuevo por cierto Nunca jugué a este mapa ¡Ay que buena! Ay, ha sido un buen disparo Ah ya, se están pegando Ay, arquero Bien, 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 bien Ojo No No, el arquero está burísimo El arquero está burísimo Si comió un gol Boludo, boludo Ahora tengo que remontar esto Para quien no lo conozca Básicamente los juegos estos Como una especie de punk Pero más cheto Un hockey Básicamente un hockey de toda la vida Pero con habilidades y toda la pesca Y el punto importante Oye El punto importante que tiene el juego Es que nos acaban de meter otro gol Ah, el arquero está en la suya Vale, me parece que Vamos a perder porque el arquero no tiene nada No sé Voy a quedarme yo de largo Duende Veré No quiere jugar el arquero por lo visto Y básicamente Hay que ganar por diferencia de dos goles El arquero no quiere jugar evidentemente Uy Soy tarado Se puede eliminar a los otros players Cuando los sacas del mapa Conforme más le vas pegando O digamos Vas perdiendo vida Para así decirlo Hasta que llegue a un punto En que lo podés volar con golpes Como me pegan a mí De hecho el personaje Que tienen ellos dos Que tienen dos Julietas Se encarga básicamente de eso ¿No? De De pegar básicamente A ver si puedo meter Un poco más de presión Ahí O sea que no quiero que me empujen Este mapa es medio delicado Por lo visto Bien 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 Ahí estuve mejor Cuando empecé a meter presión La pelota empezó a ir para su lado El disco en realidad No es un aparato Es un disco Empecé a ir para su lado Y empezamos a remontar Así que bien A ver ahora Voy a decir con la presión ¿Eh? ¿Tupu? A ver que hacen Apuado para arriba Apuado para arriba Sí No Ahí la arquero No O sea que tengo que cuidarme Que no me peguen Y eso es lo que Me está cagando a palo De hecho la mina esta Pero me tengo que cuidar De no quedarme Buena ¡Ay! ¡Ojo! La devuelvo, la devuelvo, la devuelvo No, la devuelvo Buena Está saliendo mejor Nuestro X Que es el personaje que tengo yo Como compañero este Está presionando mucho Su arquero Eso es bueno Eso es bueno Básicamente X se encarga con Julieta De cagar a palo El resto de los enemigos Es como una especie de Smash Bros mezclado con Deporte Ay Dios No No Bien Uh, la acabo de salvar ¿Eh? Tuco La dejé lento Ay, no llegué Qué bajón Aquí llegó Ay, ay La devuelvo, la devuelvo Qué buena Qué buen tiro Cacho de tiro Que me acabo de mandar Se la pasó por el medio Reboto y entro Cacho de tiro Me acabo de mandar Titi 3-2 Estamos bien, eh Vamos Necesitamos un gol Un gol más Como para ya asegurar victoria Digamos en el sentido De que Con un gol más Le estamos ganando Toco Ay, soy una máquina jugando No Qué gol boludo Ese sí que fue un gol boludo O sea Usé la habilidad bien Como para retrasar Que la pelota se quede a su lado Para que no avance Pero fue un gol boludo Porque nadie la defendió O sea El tiro no fue bueno Fue buena defensa En todo caso Pero no Ay, por cierto El primero llega a 5 puntos Si tenemos diferencia de 2 Ganamos automáticamente Así que Ojo, eh Ay, a ver Seguía para abajo Bien, bien Estamos bien Ay, arquero, arquero, arquero Oh Me volaron Me volaron Ay, me dormí Bien, bien, bien Ya río, ya río Ya río Estoy Bien Oh Qué buen tiro Bueno, bien Partía ganada Aunque pensé al principio Que no se iba a ganar Porque pensé que nuestro arquero Estaba en Narnia No sé qué le pasó En el primer gol Oh, en mi pillo Esa El primer tir Los primeros 2 goles Seguen al arquero El primer sí Bueno, qué sé yo Se lo comió A mí me distraído El segundo salió a jugar O sea Ya no estaba ni jugando Arquero Ahí dije Ya está Nos trolearon Olvidate Pero después Parece que se comportó Un poco mejor Y la dimos vuelta Así que Partidazo